El tema fue que mi presupuesto era 6.000 pesos más caro que el de Prozón, pero el mío incluía pantalla, pantalla de LED por los cuatro días, y de él no incluía. Ese fue uno de los puntos, y el otro es que Gerardo dice que él habló con Prozón después que se había adjudicado la licitación, pero no fue así, porque la apertura de los sobres fue el día miércoles 20. Nos dijeron que el viernes siguiente nos iban a llamar para ver quién ganaba la licitación. El viernes nos avisaron que recién el lunes, el lunes nos avisaron que recién el martes. El martes a las 2 y media de la tarde me llaman, vengo a hablar con Gerardo, y ahí me entero de que Prozón había ganado el sobre número 1 y nosotros el número 2. Pero entre el viernes y el lunes, Gerardo Ávila se comunicó con Prozón para que le bajara el presupuesto. Entonces ahí sí era menos. Y Prozón no había presupuestado pantalla, ahora sí la incluía por el mismo precio. Ese es el reclamo que más hago. Cuando se presenta esta licitación, estos concursos, uno sabe que puede ser elegido, como no, pero no que hayan ciertas irregularidades en ese sentido. Claro, claro. Estaba todo bien. Se presentaron los sobre en tiempo y forma, se hizo la apertura como corresponde, pero la anomalía fue esa. ¿Por qué él llama a Prozón para que le baje el precio y no a nosotros? Ese es el tema. Además, él dice que vio que las empresas no se iban a poner de acuerdo para trabajar en conjunto, como fue el año pasado, pero hubo una discusión que la inició el de Prozón, acusándonos a mi empresa y a la empresa de Carriqueo, diciendo que teníamos equipos clonados o equipos berretas. Entonces ahí es donde yo salté, y aparte dudando de mi profesionalidad como sonidista. Entonces yo también me defendí porque estaba haciendo una acusación que no corresponde. Entonces Gerardo Ávila se molestó por eso y amenazó de que... Estaba nervioso el concejal, no sé por qué. Dijo que si seguíamos discutiendo, iba a declarar desierta el concurso de presión. Pero una discusión para ponerse de acuerdo no es una pelea. Estábamos intercambiando cosas. O sea, él, el señor de Prozón, empezó a agredir, a decir que nosotros no reuníamos las condiciones técnicas para presentarnos en la licitación. O casualidad, sale favorecido él. Entonces, da a pensar de que esto ya estaba medio arreglado. ¿Puyeron hablar con Ávila? No, después yo quise hablar con él y me dijo que no, que él estaba muy ocupado, que andaba nervioso. La secretaria me dijo eso. Y que él no iba a hablar más del tema porque ya estaba definido. Así que bueno, se cerró, no quiso hablar. La verdad que me extraña la actitud del concejal.